¡Hey! Yo tengo una novia que es tan poco fea Pero yo con ella me quiero casar Todos mis amigos dicen que está fea Más por esto que voy a contar Todos mis amigos dicen que está fea Más por esto que voy a contar Tiene boca como de tortuga Sus ojitos como de soñillo Sus orejas como de pollillo Y su pelo como de ratito Y camina como de anadito Y su cuerpo como de los bris Sé que es fea pero yo la quiero Me dicen así Clac, 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 clac Me dicen así Clac, 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 clac Me dicen así ¿Y cómo le dicen, compadre? ¡Hombre, si ya saben! Yo tengo una novia que es tan poco fea Pero yo con ella me quiero casar Todos mis amigos dicen que está fea Más por esto que voy a contar Todos mis amigos dicen que está fea Más por esto que voy a contar Tiene boca como de tortuga Sus ojitos como de sapito Sus orejas como de pollillo Y su pelo como cuerpo a espir Y camina como de ladito Y su cuerpo como de los bris Sé que es fea pero yo la quiero Mis amigos le dicen así Clac, 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 clac Me dicen así Clac, 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 clac...